de Unidas Podemos por Guipúzcoa, Pilar Garrido, Egunon. Egunon, buenos días. En casi cinco horas de reunión, solo se habló de, solo les presentaron esa propuesta programática de Sánchez. Pues sí, realmente lo que unieron es con un programa, un programa más que un documento para acordar, parecía un programa para unas futuras elecciones generales con una posición inamovible que es la que ya conocemos, que no hay ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta vía, solo hay una única vía, que es la de querer conformar un gobierno en solitario cuando las urnas no han dicho eso y nos han dicho que hay que compartir el poder y que por lo tanto hay que conformar gobiernos de coalición. ¿No hay mayor problema con el programa que presentó Sánchez en su día? No, bueno, eso habría que negociarlo. Yo creo que hace falta tiempo y negociadores y personas expertas de los dos partidos políticos para llegar a un programa en común. El último documento que ha hecho tras reunirse varias semanas con la sociedad civil, pues deja mucho que desear. No solo lo digo yo, no solo lo dice Unidas Podemos, sino que la propia sociedad civil lo ha dicho. Yo creo que los únicos que han aplaudido ese programa han sido la COE, que es sociedad civil, pero bueno. ¿Eso se puede negociar el programa? ¿Y se puede negociar el tema de los cargos? Por supuesto, siempre hemos dicho desde un principio que lo que había que negociar era un gobierno integral. Primero empezar, por supuesto, por el programa, por fijar aquellas medidas que son fundamentales para hacer frente a los retos que están ahí, bajar la factura de la luz, controlar los precios de los alquileres y luego hay que pensar en los equipos que van a llevar a cabo ese programa. Tal como se ha hecho en las diferentes comunidades autónomas, empezando por Navarra, ese es el, digamos, la metodología normal que hay que llevar a cabo. ¿Es negociable no estar en el Consejo de Ministros y esos cargos que les propone Sánchez en algunas instituciones, Radio Televisión Española, el CIS, la Comisión Nacional de Mercado de Valores? Volvemos a lo mismo, es siempre poner excusas y aparentar que se quiere negociar y ofrecer a Unidas Podemos cargos. No se trata de cargos, lo hemos dicho siempre. Si se tratara de cargos, pues ya estaríamos asumiendo algunos. Se trata de formar parte de la gobernalidad del Estado español porque creemos que somos imprescindibles para que realmente Sánchez mire a la izquierda, para que haga políticas progresistas y no lo que realmente quiere hacer. Si quiere un gobierno en solitario, deberíamos preguntarnos por qué. Pues la razón yo creo que parece a estas alturas bastante obvia. Quiere, pretende hacer políticas, pues apoyándose en la derecha y esas políticas no van a ser políticas progresistas, no van a ser las políticas que necesita la ciudadanía vasca, ni los españoles ni las españolas. Y por lo tanto esa es, digamos, la razón de fondo de querer formar parte del Consejo de Gobierno porque es ahí donde se decide sobre la gobernabilidad del Estado y por lo tanto se decide sobre cómo va a vivir la gente, ¿no? Es decir, estar en el Consejo de Ministros sigue siendo una línea roja para ustedes. No, yo no hablaría de líneas rojas. En este caso lo que sí decimos es que alguien que va a unas elecciones generales, que saca 123 escaños, que está muy lejos de esa mayoría absoluta, no puede empeñarse en gobernar en solitario. Y es más, no puede estar constantemente poniendo excusas. Pedro Sánchez no dice la verdad, dijo en su momento, Si Pablo Iglesias se retira, ese es el único escollo y por lo tanto podríamos avanzar en la conformación de ese gobierno de coalición. Pues bien, Pablo Iglesias dio un paso atrás y hemos visto que sigue poniendo excusas a ese gobierno de coalición que es, como digo, el que es razonable para afrontar los retos que tenemos todos y todas. Pero asumir algún ministerio es lo mínimo que ustedes plantean. Sí, cuando se crea un gobierno de coalición, primero, como decíamos, se conforma el programa, vemos cuáles son las medidas fundamentales, cuáles son además los puntos de conexión y que nos unen, no tanto fijarnos en las diferencias, sino en aquello que podemos acordar y por lo tanto sacar adelante. Y luego, por supuesto, ver el equipo y las personas que van a estar ahí para sacar adelante ese programa. Y para eso, vuelvo a repetir, es imprescindible, eso lo sabe todo el mundo, estar en el Consejo de Gobierno. Ya aprobamos ese gobierno a la portuguesa y ya vimos que el resultado ha sido unas elecciones generales, no funcionó, por lo tanto, yo creo que es necesario, muy, muy importante, un gobierno estable, un gobierno que tenga garantías de que va a desarrollar las políticas, o aprobar las medidas que necesita la ciudadanía. Ustedes abogan por negociar, de alguna manera, de forma paralela, programa y cargos. ¿Vieron ayer alguna posibilidad de desarrollar una posible negociación en esos términos? Pues no, la verdad, como te decía anteriormente, vinieron con ese documento, documento que es más, como decía, un programa electoral, tanto por el contenido como la forma, porque, como han dicho ya muchas organizaciones de la sociedad civil, no compromete a nada y ocuparon una postura inamovible en ese sentido y, en todo caso, bueno, pues hemos dejado la puerta abierta, seguramente volveremos a reunirnos, seguiremos en contacto e intentando hasta el último minuto, eso sí lo vamos a hacer desde Unidas Podemas, conformar ese gobierno de coalición, porque creemos que es una irresponsabilidad que Pedro Sánchez nos aboque a unas elecciones generales. Si se han quedado en hablar, en seguir reuniéndose, mantienen esa vía de comunicación abierta, ¿de qué se va a hablar concretamente? ¿Algún resquicio se ha visto? Sí, seguiremos hablando de la necesidad de que en España se conforme un gobierno de coalición, un gobierno progresista, un gobierno estable, un gobierno fuerte, que tome las medidas necesarias y urgentes que necesita la gente. Eso es lo que hemos defendido desde el principio y ahí yo creo que nos podemos poner de acuerdo. Siempre lo hemos dicho también, estuvimos cerquita de llegar a ese gobierno de coalición. ¿Por qué no llegamos? Sobre todo, mi opinión es que no llegamos porque en 48 horas es imposible conformar un gobierno de coalición. Si hubiéramos tenido más tiempo, seguramente hubiéramos conformado ese gobierno. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué no retomamos las negociaciones en ese punto? Es decir, retomamos las negociaciones en ese punto y avanzamos sobre lo ya construido. Eso sería lo que nos dice, además, el sentido común. Quedan apenas 17 días naturales para esa disolución automática de las Cortes. ¿Usted ve posible un acuerdo en esos términos de gobierno de coalición después de la reunión de ayer? No quiero cerrar la puerta, como decía, y Unidas Podemos va a trabajar de manera constante, sin descanso, en estas tres semanas para que eso sea posible. Vamos a seguir teniendo esa mano tendida para conformar ese gobierno que, como digo, es el que ha salido de las urnas. Es impensable en cualquier otro contexto, si tú es en cualquier comunidad autónoma, en cualquier Estado europeo, que un gobierno que está lejos de esa mayoría absoluta quiera imponer un gobierno en solitario. Lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es conformar y acordar, no solo con Unidas Podemos, sino con el resto de fuerzas políticas para sacar adelante esa investidura. Cosa que no ha hecho, excepto esas 48 horas de negociaciones, pues bueno, ha estado mareando la pérdida sin realmente sentarse a negociar. Eso en cuanto a la agenda pública, ¿ha mantenido contactos con otros partidos que ya han mostrado su disposición a apoyar un hipotético acuerdo entre Unidas Podemos y Partido Socialista? ¿Qué ha mantenido? ¿Quién? ¿Ustedes sí? ¿Unidas Podemos con Esquerra, el PNV? En el ámbito del trabajo parlamentario, hemos tenido contactos, reuniones, en el sentido de que comentamos, hablamos y opinamos sobre lo que está sucediendo. Yo creo que lo que se palpa, la idea general de la mayoría de las fuerzas políticas es que no sabemos en qué anda Pedro Sánchez. Ha pasado todo el mes de agosto, ya hemos empezado septiembre y por lo tanto hay mucha preocupación, sobre todo porque no se sabe muy bien qué quiere hacer Pedro Sánchez. Se empieza a dudar de que realmente quiera acordar algo y todos empezamos a sospechar que realmente lo que le interesa es ir a unas elecciones generales. Esquerra Republicana sí puso el foco en esas palabras de Pablo Iglesias cuando decía que no estaba dispuesto a humillar a sus votantes. Hombre, yo creo que no hace falta casi ni explicarlo. Pablo Iglesias fue vetado por Pedro Sánchez, tuvo que dar un paso atrás y estamos hablando del líder de la fuerza política que ha sido elegido por los ciudadanos y por las ciudadanas y que se ve obligado para posibilitar ese gobierno de coalición a echarse a un lado. Es algo realmente que desde el punto de vista de la cultura democrática deja mucho que desear. O sea, que en ese sentido sí que es verdad que Pedro Sánchez ha adoptado siempre una postura, pues vamos a decir, que no es tan importante, poco respetuosa con Unidas Podemos, sino con los casi cuatro millones y más de doscientas mil vascos y vascas que nos han apoyado. ¿Sienten la presión de los ciudadanos cuando les dicen que unas nuevas elecciones no pueden ser? Por supuesto, por supuesto. Por eso decimos y seguimos pensando que es una irresponsabilidad ir a elecciones generales porque la ciudadanía no quiere ir a unas elecciones generales. Y en la mano de Pedro Sánchez está hacer lo que ha hecho el Partido Socialista en la mayoría de... o en muchas de las comunidades autónomas donde está gobernando en coalición. ¿Por qué lo ha hecho en esas comunidades autónomas y por qué no quiere hacerlo en el Estado? ¿Por qué no quiere Pedro Sánchez que Unidas Podemos esté en el gobierno? Pues bueno, yo creo que la respuesta está bastante a estas alturas, bastante clarita y tiene que ver con que realmente no quiere hacer políticas progresistas y si se queda solo pues mirará a la derecha, buscará el apoyo de ciudadanos como viene haciendo en los últimos meses y ahí perderá... No Unidas Podemos, perderá la ciudadanía que es lo importante. ¿Tiene fecha para algún próximo encuentro con el Partido Socialista? No, no, no hay fecha. Se salió con la idea de seguir trabajando, de seguir en contacto, de volver a reunirse, pero no hay fechas. Hoy por hoy no hay fecha. Pues Pilar Garrido, diputada de Unidas Podemos por Guipúzcoa. Esquerricasco, gracias por estar en Radio Euskadi. Vale, Esquerricasco, subí. Esquerricasco, subí. Sí. Gracias.